Son momentos difíciles. Estas medidas restrictivas a nuestro deambular a veces nos pone de mal humor. Y es lógico que así sea, porque son modos de vida que tenemos que ir adecuando a estas circunstancias. Nosotros llevamos más de 100 días que todos los días nos reunimos para saber el estado de situación de cada punto de la provincia. Y desde ahí vamos tomando las medidas necesarias. Sé que algunos comprovincianos, espero que comprendan, aunque lo dudo. Lo dudo porque en un momento difícil como el que estamos viviendo hay que tomar medidas de estado. O sea, las cuestiones que hacen a las políticas partidarias, a las cosas pequeñas, debemos dejar para otros momentos. Digo esto por aquellos que utilizan las redes sociales para llevar temor en todos ustedes, para crear situaciones que incomodan, que nos quieren hacer aparecer como que tomamos medidas por hacer sufrir, por hacer, por crear inconvenientes de convivencia entre nosotros. Muy lejos está de eso. Las medidas sanitarias que nosotros tomamos están basadas en principios científicos para proteger la salud de los 640.000 formoseños. Muchas gracias por el afecto que siempre me han brindado. Por eso, les deseo a ustedes, los nuevos adjudicatarios, que disfruten de este nuevo hogar, de este nuevo lugar, de estas casas. Quiero también aclararle de que estas obras no fueron hechas por el programa Habitat. Estas obras fueron hechas por el Instituto Provincial de la Vivienda, con recurso pura y exclusivamente del tesoro de la provincia de Formosa y el terreno donado por el municipio de la ciudad de Clorinda. Muchas gracias a todos. Los abrazos fuertes y con el aprecio y el cariño de siempre.